Saludos, 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 una bolita, voy a dar. ¿Dónde tienes? Toda la semana estuvimos aprendiendo diferentes culturas y trayendo la cultura al salón de clase. ¡Vaya, Annalise, vamos! Debido al COVID, haciendo conexión, siendo creativos con cada uno de los países que hemos escogido. Yo, como maestra de segundo grado, escogimos el país de República Dominicana, escogimos el país de Colombia, Perú, Chile y El Salvador. De todos esos países se habló de detalles importantes, de cómo era su cultura, su comida, cuál es su capital, dónde está ubicado en el mapa. Es bien importante saber la posición geográfica de cada país, donde desarrollamos y enlazamos lo que es la lectura, escritura y estudios sociales, todo unido, cumpliendo con todos los estándares del distrito y de Florida. El lunes comenzamos visitando el país de Cuba, donde tuvimos comunicación con dos niñas de Cuba. Una se llama Ana Flavia, de 15 años, es una estudiante muy destacada en la Escuela Superior de Cuba, es escritora y al igual ama leer libros. Ella quiso leer un cuento de una escritora famosa de La Conchita en Pinal del Río, en Cuba, y leyó el cuento a los niños. Su hermana Alba Nidia también compartió dentro de su cultura cómo son las danzas en Cuba y les cantó a los niños y también les enseñó a los niños cómo bailarla. Ana Flavia, ¿puedo ver el carro? ¿Qué dices que me van a enseñar al frente? La iglesia. ¡Oh, mira la iglesia! Y cuando conocemos de otras culturas, aceptamos, respetamos otros seres humanos y aprendemos de ellos, sobre todo en el área social, en el área académica. Los estudiantes aprenden todos los conceptos necesarios para poder trabajar entre unos y otros.